Seguimos hablando con el Dr. Johannes Aybar, ahora entramos, doctor, en el último segmento, así que usted tiene que buscar la manera de todo lo que se ha quedado suelto, recogerlo. El profesor aquí, Rafael, le preguntaba sobre quién establece las prioridades, ahí fue que se quedó. Y al final yo también quiero que usted le diga a la gente, en qué momento estamos de la construcción de ese sistema. ¿De acuerdo? ¿En qué momento nos hallamos ahora? Vamos a responder esas dos preguntas. Porque a la gente hay que decirle, bueno, estamos aquí y vamos bien, o vamos regular, o como usted crea, vamos a... Muy bien. Lo primero es que las prioridades se establecieron, no se establecen ahora, se pueden revisar. No la estableció el ministerio, fue producto de una serie de talleres que se realizaron. Son segundos talleres, porque los primeros talleres de esas prioridades se hicieron en el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández, en la Comisión de Reforma del Estado, yo cobriné esos talleres, donde se levantaron, se crearon nueve comisiones de científicos del país entero, y cada comisión trabajó por meses para levantar cuáles eran las prioridades. Y después, cuando en el ministerio se creó, y comenzó en 2004, su ejecutoria con esta nueva etapa del presidente Fernández, entonces se volvió a reunir a los diferentes actores para determinar esas prioridades. Una gran noticia, doctor. Quiere decir que ha habido una continuidad. Sí, después de una interrupción, se ha habido una parada. Ahora bien, la segunda pregunta es que en qué momento estamos. Volvemos a decir, debido a la interrupción, en el 2005 se comenzó a implementar lo que se concretizó en una ley, que es la ley que crea la Secretaría de Estado de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, que fue promulgada en el año 2001, pero no fue sino hasta el 2005 que se comenzó a implementar esta parte del proyecto, que es cómo nosotros creamos un sistema de investigación en República Dominicana. El llamado Fondo de Financiamiento de la Investigación Científica, el llamado Fondo CIT, comenzó a implementarse en el 2005. Y vinieron pocos proyectos y se financiaron por unos 400 mil dólares. La gente no creía mucho en eso. Después del 2006 y 2007 aumentaron un poquito el número de proyectos. 2008 y 2009 hubo una explosión cuando la gente se dio cuenta que era creíble el método. Que era creíble lo que se estaba haciendo. Y este año 2009, este año 2009 se financiaron proyectos por 7 millones de dólares. Sí. Un crecimiento de 1.600%. 16 veces creció en esos 5 años. ¿Y en qué sectores se aplicó esa investigación? Sectores en medicina y biomédica, biotecnología vegetal, biotecnología industrial, tecnología de la información, medio ambiente. Yo podría, puedo un día si ustedes quieren venir a darle los datos concretos de cada uno de esos. Lo interesante es que eso ha transformado en 5 años la cultura de las universidades y de los centros de investigación. Yo les voy a decir datos. La cosa que me ha puesto más contento a mí es universidades peleándose y demandándose una a la otra por los investigadores y los proyectos. Tener empresarios haciéndole fila a uno con un investigador y con una universidad para venirle a consultar a uno sobre un proyecto de innovación que ellos tienen a ver cómo se va a financiar. Y cosas como agarrar una universidad y mandarle a uno una carta peleando porque a otra universidad les robó el investigador. O sea, cosas interesantes. O sea, hay una competencia entre las universidades. Que yo no pensé que era posible ver. Cuando, pero yo le voy a decir una cosa, a mí varias universidades llamándome para que les recomiende un doctor, una gente con PHD, para nombrarlo director del departamento de investigación. Y yo tener que durar un mes y pico buscándolo. Porque están todos contratados. O sea, estamos teniendo ya deficiencias de doctores. Porque las universidades lo están buscando a todos esos doctores. Hay que formar doctores. Entonces estamos tratando de formar doctores, formar investigadores y formar gente con maestría en estas áreas para que vengan a suplir esa necesidad de investigadores. Pero tú sabes lo que es que tú, que una universidad, ha tenido que esperar un mes y medio para que yo le encuentre un doctor que no esté contratado. Eso ya es decir demasiado. Cuando yo llegué aquí, un doctor, las universidades no lo creían ni cerca. Para nada. Y ahora se pelean por los doctores. O sea, hemos comenzado a transformar la cultura de investigación en el país. Ya los empresarios están comenzando a darse cuenta que el investigador es necesario para ellos. Ya las universidades saben que el investigador es necesario para ellos. Y los investigadores de aquí ya saben que hay un sistema que le financia las investigaciones. Ese es el momento en que está. En 30 segundos, porque se nos fue el tiempo. ¿Tiene futuro ese sistema de investigación a corto plazo? Ese futuro, el futuro que tiene solamente lo tiene si este sistema que hemos creado no lo rompe. En el momento que usted deje caer eso, todo se va a caer. Y tú necesitas que este sistema dure por lo menos 5 años manteniéndose para que no se caiga. Pero yo sí te aseguro una cosa. El gobierno que rompa lo que se ha creado va a tener un problema grave con las universidades y los investigadores. Porque le ha gustado lo que hay. Y probablemente con la empresa privada. Y con la empresa privada. Le ha gustado a la gente lo que hay. No puede haber pausa como pasó anteriormente. No puede haber. Yo creo que terminamos aquí. Dios, muchísimas gracias por acompañarnos. Y esperamos que vuelva de nuevo, pero ojalá. Yo espero, sí. Sí, porque quedan muchas cosas en el tintero. Quedó mucho. Nos vamos a las perspectivas del día, ¿verdad que sí? Sí, señor.